El diluvio 1509. Michelangelo Buonarroti. Fresco. Enfurecido por la maldad de la raza humana, Dios decidió erradicar de la faz de la tierra a toda la humanidad. Pero Noé encontró favor a los ojos del Señor, que le ordenó la construcción de un arca, es decir, un barco techado, y que embarcara a su familia próxima y a dos criaturas, macho y hembra de cada especie. Noé hizo lo que Dios le ordenó, y después de siete días, se reventaron todas las fuentes de las profundidades y se abrieron las ventanas de los cielos. Sólo sobrevivieron los refugiados en el arca, que finalmente desembarcaron en el monte Ararat para repoblar la tierra. El diluvio es sólo una escena, entre otras muchas, de las que Miguel Ángel creó, para decorar los 520 metros cuadrados de la Capilla Sixtina en Roma, una empresa que realizó prácticamente en solitario y que le llevó cuatro años completar.